Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y te dejo por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. Gente, de nuevo en la sección del suscriptor y tenemos hoy el testimonio de una seguidora que, bueno, ahora la escucharéis porque habla del tema de cómo funciona el tema de los contratos a menores para publicidad en televisión. Ya sabéis que es como una excusa muy recurrida, muy utilizada entre algunos instapapis e instamamis de comparar el 24-7 que hacen con sus hijos en las redes sociales lo comparan con el trabajo de menores en televisión. Más allá de que pueda tener también sus inconvenientes, lo cierto es que no es comparable en tanto en cuanto el trabajo infantil en televisión está regulado y en las redes sociales no. Y bueno, pues esta seguidora ha tenido a bien compartir con todos nosotros su experiencia, lo que ella sabe, pues desde su propia experiencia de una oferta que le han hecho a su hija. Entonces, vamos a escucharlo y lo vamos a ir comentando. Hola, medianoche, ¿qué tal? Yo tengo una niña pequeñita y la semana pasada fuimos al corte inglés a comprarle ropa. Y mi hija es bastante sinvergüenza en el sentido de que no tiene vergüenza ajena, es muy echada para adelante, ella en cuanto escucha un poco de música se pone a bailar, le da igual que esté en casa, que esté en una tienda, lo que sea. Con cualquier cambio de ropa que le hacíamos, ella se daba un baile, se daba una vuelta y tal. Y entonces, ese día que nosotros fuimos, pues estaban, pues creo que darnos el equipo de marketing y publicidad, eligiendo ropa para una campaña publicitaria. Entonces, bueno, nos ofrecieron que si podíamos hablar con ellos, porque querían que la niña nuestra participase en la campaña de publicidad que querían hacer, que la que estaban preparando. Entonces, bueno, nosotros lo escuchamos, nosotros no queremos que participen esas cosas, porque nos parece que es muy pequeñita para meterla ya en ese mundo y, no sé, no nos gusta, no es un mundo que nos guste, pero bueno, pues lo escuchamos porque tampoco queríamos ser bordes de decir, no, marcharos. Y también, como muchas veces tú dices lo de los niños que hacen campañas, que están en televisión, es todo muy regulado, y dije, bueno, pues también me interesa saber cómo desregulado es, si algún día mi hija me lo pidiese y yo me plantease aceptar su ilusión, me gustaría saber más. Entonces, pues nos explicó y lo que nos explicó in situ me dejó loca, en el buen sentido. O sea, vamos a hacer un parón para explicar un poquito, resumir lo que ha dicho ella, aunque se ha explicado perfectamente, pero por si acaso no se escucha del todo bien al ser un audio, ¿vale? Ella dice que tiene una nena pequeñita de dos años, que es la madre graciosa, y que un día probándose ropa en el corte inglés, pues mira, justo estaban allí varios responsables, director general y tal del corte inglés, de allí de su comunidad, y se fijan en la niña. Y entonces le proponen a esos padres, a ella y a su pareja, le proponen que si darían su consentimiento para que la niña pudiese protagonizar una campaña publicitaria para el corte inglés. Y entonces ella decide, ya por curiosidad, escuchar, a ver qué, hostia, pues vamos a ver cuáles son las condiciones que me ofrecen. Les hacen una explicación, una primera explicación como general, ¿no? Como un resumen. Y les dicen, ya os enviaremos el correo electrónico más, o sea, con todo detallado. ¿Vale? Entonces, lo que a ella le explican así por encima es lo siguiente. Resulta que esta campaña la niña cobraría 2000 euros, más las prendas que le pongan para toda la campaña nos las darían de regalo. Y resulta que sería una semana de grabación de cuatro horas diarias máximas para estos niños. Y repartidas la siguiente forma. Ellos tienen un máximo de cuatro horas para trabajar hasta conseguir la foto que ellos quieran durante una semana. Si, por ejemplo, mi hija graba el lunes y en esas cuatro horas no consiguieron hacer las fotos, como es evidente que no las van a conseguir hacer, el martes no graba. Grabaría el miércoles, el jueves no y el viernes sí. Sería para vídeo y foto. O sea, son cuatro horas de máximo, días intercaladas por un plazo máximo de una semana. Después tienen dos días más de prórroga, digamos, si en esa semana no consiguiesen terminar el trabajo. Le haces todas las fotos y toda la grabación. A ver, en un inicio lo que le dicen es que el trabajo va a durar una semana y días intercalados. Por ejemplo, lunes sí, martes no, miércoles sí, jueves no, viernes sí. No pueden trabajar más de cuatro horas al día. Ojo que con esto quiero dejar claro que yo no estoy diciendo que yo esté a favor ni tampoco esta chica que me lo está comentando. Simplemente estamos comparando lo que se hace en un sitio y lo que se hace en otro. ¿Vale? Que para empezar en redes sociales no hay ni contrato. Luego hay como dos días de prórroga. Si en estos días no han conseguido terminar el trabajo, hay como dos días de prórroga. Luego nos preguntaron que si la niña tenía DNI. En nuestro caso la niña sí que lo tiene. Pero si no lo tuviste lo tiene que hacer porque hay que abrir una cuenta en el banco a nombre de la niña. Hay que notificarlo a los servicios sociales de mi ayuntamiento, a los servicios sociales de la Junta y darla de alta a la niña como trabajadora. Y después notificar quién va a acompañar a la niña en todo momento y hacer un contrato. A la niña por trabajar, a los padres por estar con la niña y luego hacer un papel que también se presenta en menores, en la Junta, en el que se especifique lo que va a cobrar la niña, la jornada de trabajo. Parte muy importante. ¿Vale? Hay que hacer un contrato. Y se le hace un contrato tanto a la niña por ser la que trabaja como a los padres por ser los que acompañan a la niña. Ella ha dicho contrato, yo no sé si es una especie de, bueno sí, o que entra dentro del contrato que ellos son los responsables de la niña, los que se hacen responsables de la niña en todo caso, ¿no? Los tutores legales, etc. Aparte de todo esto se tiene que comunicar esta actividad a la Junta. Llámalo Junta allí, llámalo Generalitat aquí, llámalo en cualquier, cada una de las comunidades tendrá un nombre diferente, pero se tiene que comunicar a lo que son los organismos pertinentes. Luego, a los niños tienen que tener una cuenta, ¿vale? Se les tiene que abrir una cuenta porque ese dinero que ellos cobran de ningún modo puede ir a nombre de otra persona. O sea, ese dinero que en este caso son 2.000 euros por esa campaña publicitaria, o sea, la niña ganaría con este trabajo 2.000 euros más las prendas de ropa que ella ha utilizado mientras hacía la campaña, ¿vale? Entonces, este dinero tiene que ir íntegro a la niña. Que aquí la gente en redes sociales lo que hace muchas veces es, bueno, yo le ingreso a mi hijo lo que me da la gana y si le ingreso algo. Otra cosa importante, a la niña hay que darla de alta como trabajadora. Claro, es eso. O sea, si ese dinero es de la niña y tú te lo gastas, a ti te pueden pedir cuentas en Hacienda de a ver en qué te has gastado tú el dinero. Bueno, de tu hija, que era de tu hija. Vosotros imaginaos para un par de fotos y un vídeo que a lo mejor la niña sale segundos o un minuto y no sale nada de su vida privada ni nada íntimo de esta niña. La cantidad de cosas que le piden a los padres. ¿Para qué? Para hacerlo legalmente. Bueno, pues todo este tipo de requisitos son los que se están saltando en las redes sociales. Ahora tú comparas esto con los derechos que tienen los niños en las redes sociales que están trabajando 20 veces más. O sea, mientras a lo mejor un niño en un anuncio publicitario hace un anuncio 2 o 3 a lo largo de toda su vida, los niños influencers están haciendo publicidades diarias. Esos niños no tienen absolutamente ninguna garantía. La mayoría de ellos ni siquiera firman un contrato. Muchas veces sus padres les hacen incurrir en publicidad encubierta porque esa publicidad no está debidamente especificada. ¿Podemos ya decir que ahora ya sabiendo cómo es más o menos el contrato a un menor y qué serie de derechos tienen y cuántas horas pueden trabajar y cuántas horas pueden estar delante de una cámara y cuántos días a la semana? ¿Podemos empezar ya a hablar de niños explotados en redes sociales? ¿Podemos hablar de explotación infantil en redes sociales? Sin que la gente diga que somos haters, podemos empezar a llamar las cosas por su nombre. Pregunto. Y precisamente por lo de las horas es por lo que yo te lo compartía y es que, claro, para mi hija, por ejemplo, yo pensando en mi hija, si no me diese un poco de miedo todo este mundo, porque al final los niños crecen y, no sé, me da miedo, sinceramente este anuncio se lo dejaría hacer. Cuatro horas, un niño jugando, se iban a poner juguetes, cambios de ropa y tal, bueno, pues mi hija se lo pasaría pipa. Para ella no sería trabajar. Es un trabajo, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, que su padre y yo lo vamos a rechazar por eso, pero bueno. A ver, que estaría igual de mal porque estás grabándolo para miles de personas. Al final, si mi hija hace este anuncio, aunque tú, por ejemplo, yo ahora te lo estoy contando a ti, tú el año que viene, aunque veas el catálogo, no vas a saber cuál de ellas es mi hija porque no la conoces. Aunque yo te diga, no vas a saber si la niña que sale en ese anuncio es mi hija o si va a ser alguien que sea tu vecina del lado. Porque no sabe, no va a salir su nombre, no va a salir nada. Entonces, nada. La gente sabrá que es ella, la gente que la conoce, evidentemente, y los que no, porque yo lo diga. Pero estos niños de las Instamamis, sabemos todo de ellos y los graban en ambiente sano y en ambiente forzado. En ambiente de juego, sin que ellos lo sepan, en ambiente forzado, sabemos todo. Es un gran hermano, como tú tienes dicho. Fíjate lo que dice ella, ¿no? Dice, y esos niños en Instagram están a veces grabados en ambiente de juegos, o sea, claro, sin que se den cuenta, y otras veces en ambiente forzado, que era lo que le pasaba a los Happy Daily Vlogs, que es lo que explicaba ella, ¿no? Que ella no le gustaba hacer publicidad con sus hijos, porque sus hijos, o sea, era tener peleas con los niños cada vez que tenían que hacer una publi. O sea, era pelearse con los niños porque a ellos no les gustaba el hacer publicidad, entonces se les estaba forzando a hacer publicidad. Yo creo que cuando los niños son más pequeños es más fácil engañarlos y conforme van creciendo no hay Dios que les engañe, ¿sabes? Lo que pasa es que luego hay niños que están más acostumbrados a esto que otros. O sea, es decir, hay hijos que están como muy adoctrinados a lo que tienen que hacer, ¿vale? Ahora tienes que grabar porque esto se hace así, venga chicos, y vamos a hacerles una foto, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, como si lo hubiera, ¿no? Y bueno, pues los niños obedecen sin más, son como un pequeño ejército de niños todos allestrados desde el momento del nacimiento o desde que eran muy pequeños a que la vida es así, con cámaras y grabando anuncios y tal y cual. Y bueno, y a lo mejor otros niños que no estén tan habituados a eso, le dicen a sus padres, ¿qué estás haciendo? O sea, no me apetece ahora grabar un anuncio, no, quiero grabar un anuncio. Y están en su perfecto derecho de decirlo, ¿cuántos niños habrán llevado broncas por no querer trabajar? ¿Cuántas broncas se habrán llevado? En fin, gente, bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, a mí me ha encantado porque hemos sabido un poquito más acerca del trabajo infantil en otros ambientes que no sean los que vemos constantemente en las redes sociales, por fin hemos sabido cómo funciona más o menos lo que sería un contrato o las normativas del trabajo infantil de un spot publicitario. Y bueno, pues gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación y la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.